Música Óyeme Itier, dile al bobón Que le diga Martín que nos prete el tambor Para formar un rumbo Seguirá cantando Andy Dile a Eddie que responda Lo que ayer pronóstico Se está perdiendo el mundo entero sin querer Aquella gracia tan bonita se perdió Con la gran ambición nos duele el corazón Y ahora con razón un guaguancón Del gran combo Música Vacila tú el guaguancón Que te dedica el gran combo Oye tú el guaguancón del gran combo Esto no es bomba ni plena Y lo vacila mi longo Oye tú el guaguancón del gran combo Te lo vacila en la China En Paquitán y en el combo Oye tú el guaguancón del gran combo Música ¡Vamos los corazones al sol del ritmo del bombo! Oye tú el guaguancón del gran combo Oye tú el guaguancón del gran combo Música Oye tú el guaguancón del gran combo Música Ves si no se acaba la guerra Mamita ¿Dónde me pongo? Oye tú el guaguancó del rancón Ay vacila tú el guaguancó Que te dedica el rancón Oye tú el guaguancó del rancón